Surat Al-Kafirun Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Diles, oh Muhammad a los idólatras, oh ustedes que niegan la verdad, La a'abudu ma ta'abudun Yo no adoro lo que ustedes adoran. Y no adoro lo que ustedes adoran, no adoro lo que ustedes adoran. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. Ni adoraré nunca lo que adoran. Y no adoro lo que ustedes adoran. Ni ustedes adorarán lo que yo adoro. Ustedes tienen su religión, y yo la mía. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. Ni ustedes adoran lo que yo adoro.